Buenas noches, Blasito. Buenas noches, Inés. Este momento es muy, muy lindo porque les tengo que presentar a estos chicos, a esta pareja de bailarines que pertenecen a un número muy, pero muy fácil, dijo Marcela, que nos van a enseñar a bailar ellos, por eso están así con ese atuendo. Van a estar en el programa donde Marcela nos va a enseñar la postura del cuerpo, cómo tenemos que hacer los pasos, etc., etc. ¿Por qué digo esto en el comienzo del programa? Porque hace mucho tiempo yo tenía interés en que se aprendiera a través de Magazine Danzas Folclóricas Argentinas. Y este año tenemos la suerte de tener posibilidades de aprender los distintos momentos de la danza. Siempre con una sonrisa, ¿eh? Siempre con una sonrisa. Vamos a tener posibilidades de un lindo programa y fundamentalmente quiero que sepan que tenemos muchísimos, muchísimos sorteos. Uno muy especial, alusivo a la fecha, que es huevo de pascua y conejo, hecho por Nancy Pomar para nosotros. Ella tiene el cotillón acuarela, pero este lo hizo especialmente para nosotros, que nos presentó en una hermosa canastita, ya la van a estar viendo. Y con los llamados que ustedes hagan, vamos a hacer el sorteo. Blasito, ¿por qué no nos decís por lo menos el número de regalos que tenemos para esta noche y el teléfono que tienen que llamar nuestros televidentes? Muy bien, Nini. Bueno, son más de 10 premios que tenemos. Agradecemos a Acuarelas por este lindo sorteo de Pascuas. Acuarelas Cotillón en Benito de Miguel y Paraguay y también su cruzal Gandini 46. Más de 10 premios que tenemos y se pueden comunicar del otro lado al 442 47 77 a través del WhatsApp. También 15 4 55 19 42. Tengo que hacer la venta de lo que tengo encima. El pelo me lo arregló Oscar Olmedo, tiene una dirección. Sí, Oscar Olmedo, estilista Unisec Belgrano 36. Maquillaje de Gisela Barcheta, que también tiene direcciones. Claro que sí, Gisela Barcheta. Pueden ubicar en Roque Sáenz Peña 380. Y este hermoso atuendo es de GH Confecciones, que me da la posibilidad de que les muestre los colores del otoño y también las combinaciones que se vienen así, en negro y tonos brillantes. Para ustedes, queridos televidentes, lo mejor, que tengan suerte y que ganen algunos de los regalos de los 10. ¿O cuántos tenemos? Más de 10. El número. 14. En los 14 regalos que tenemos para este programa. Solamente uno es mensual, que es el de Casa Bringeri. Bueno, ¿vamos al programa, chiquitos? ¿Vamos? ¡Qué lindos que son! ¡Muy lindos! Mis pasitos son descalzos, sin estrés. Dime así. ¡Bien, chiquitos! Cuando veo llegar a Nini, ya no puedo dejar de reír. Le pregunto por qué, y me dice vivir, es reírse de vos y de mí. Cuando tomo del brazo a Nini, suelta el aire un perfume a jazmín. Las estatuas desarman su sueño sin fin, los payasos tocan el violín. Cuando salgo a pasear con Nini, pasa un gordo en monopatí. Soy un niño, me grita y le digo que sí. Un pelado tira el peluquín. Cuando veo llegar a Nini, me parece que el mundo es capaz. En este caso, Magazine tiene el gran gusto de recibir a Verónica, dije bien el nombre, que viene a hacernos un comentario, porque tienen un proyecto con la gente, con mapuches, con pueblos, como se dice, originarios, para que nosotros estemos también involucrados en ese proyecto, que es muy, muy interesante. Verónica, gracias por venir, por estar en nuestro programa. Nosotros nos resulta muy grato ayudar a los pueblos originarios. Siempre tenemos algo para que estemos presentes en los proyectos. Estoy muy contenta de ser invitada en este programa, en la ciudad de Junín. Venimos desde Los Toldos, territorio histórico mapuche, de la comunidad Epulafken. Es una comunidad en proceso de reconstrucción. Y bueno, venimos a compartir esta actividad, que es el lanzamiento de la campaña nacional por el apoyo a la ley de cementerios indígenas en todo el país y por la habilitación del cementerio mapuche en Los Toldos, ya que un compañero nuestro de la comunidad falleció hace dos meses y pidió ser enterrado en el cementerio mapuche de Los Toldos. Como ustedes saben, a partir de la legislación argentina, nuestros pueblos no pudieron seguir enterrando a su gente, a sus seres queridos, en sus territorios comunitarios, sino que estuvieron obligados a hacerlo en los cementerios municipales o en cementerios privados. Sin embargo, nosotros, por la filosofía que portamos, necesitamos enterrarlo en territorio mapuche, comunitario, y poder honrar a nuestros ancestros desde la manera cultural que nos enseñaron nuestros abuelos. Por lo tanto, estamos tratando de transmitir a todas las comunidades, que somos más de 5.000 en todo el país, que esta es una nueva agenda de los pueblos originarios en el país, que es un derecho a conquistar el poder vivir y el poder morir con identidad, y que nuestro compañero, nuestro Lamien, Miguel Leumann, digamos, se merece volver a descansar en el territorio del cual fue parte. Miguel fue el ideólogo de la bandera política mapuche, que es esta que está en un pequeño folleto, pero fue parte de un proceso de reconstrucción de la voz del pueblo mapuche en los años 90, cuando se estaba por festejar los 500 años del encuentro o de la conquista española o del encuentro entre dos civilizaciones, había varias maneras de contar eso, y nosotros necesitamos contar que habíamos sido víctimas de un genocidio, y fue Miguel el que de un lado y del otro de la cordillera juntó al pueblo mapuche del lado chileno, del lado argentino, para decir que somos un único pueblo, que tenemos una lengua en común, que es el Mapuzungún, que tenemos una misma espiritualidad, que es el Lirian Magún, y que necesitábamos decir, digamos, en ese momento, al rey de España, que no había estado tan buena la conquista, porque nuestros pueblos muchos habían sido diezmados. Bueno, el ideólogo de la construcción de esa bandera fue Miguel Leumann, y en honor a su lucha, a su trabajo, a su compromiso con las universidades, en la descolonización del pensamiento, queremos hacer este gesto para cumplir su deseo, pero al mismo tiempo resolver problemas que tienen todos los pueblos originarios en Argentina, que es que sus cementerios no están resguardados, quiere decir que hay cementerios que están adentro de estancias privadas y que nosotros no podemos acceder a ellos porque están dentro de pruebas privadas. Que en algunos casos entran máquinas a hacer desmonte y también hacen profanación de tumbas. Entonces, para que esto no suceda, necesitamos que se resguarden estos espacios y que la ley de cementerios indígenas sea aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación. Escuchame una cosa, para la aprobación de la ley, ¿ya tiene un comienzo? ¿En qué estado está? Estamos en la etapa primaria, que es el articulado, y estamos construyendo los fundamentos desde cada una de las filosofías que porta cada pueblo indígena. Están construyendo su capítulo el pueblo con, el pueblo guaraní, el pueblo aymara, el pueblo quechua. En Argentina somos 28 pueblos, entonces el pueblo mapuche es uno más de los 28 pueblos-naciones que existimos dentro del Estado Nacional. Bueno, entonces ya comenzaron trabajando, haciendo eso. Sí. Que significa un adelanto a la nada que tenían antes de ayer, por decir un tiempo, ¿no? Sí, nosotros decimos algo que nos enseñaron las abuelas, que es treka-trekan, decían las abuelas. Camina paso a paso, no vayas a un ritmo más apurado de que puede tu cuerpo, que puede el colectivo, que puede la comunidad. Este año, tan particular para la Argentina, digamos, estamos haciendo este primer paso, que es visibilizar este problema, y al mismo tiempo generar una solución a un problema estructural que tenemos todos los pueblos originarios en Argentina. Pero lo que quiero decir también es que para nosotros la muerte no es el fin. La muerte es el inicio de un nuevo ciclo de vida. Por eso necesitamos volver a la Tierra. Y que para nuestra cultura, cuando un hermano nuestro, un papá, una mamá, un hermano, un primo, un amigo fallece, no lo vivimos con tristeza, lo vivimos como una transformación de la materia a espíritu. Por lo tanto, ese espíritu está presente entre nosotros en donde vive la naturaleza. El llanto, la tristeza, lo trajo el cristianismo. Nosotros no lloramos a nuestros muertos, sino los honramos con nuestra lucha, con nuestros cantos, con la comida que a ellos les gustaba. Para nosotros es un proceso de acompañamiento de ese viaje final que hace nuestro ser querido para trasladarse a otra etapa de la vida. Fantástico. Bueno, muchas gracias por confiar en el programa, por enseñarnos tantas cosas que son las que ustedes profesan. Y desde ya, el programa está a tu entera disposición para lo que quieras seguir enseñándonos y participando. En este momento comenzamos los primeros pasos del cementerio indígena. Gracias, Nini. No, a vos. Muchas gracias. Decime gracias en quichua. En quichua no sé por qué no hablo quichua, hablo mapuzungún. Y entonces nosotros tenemos varias maneras de decir gracias. Nosotros en nuestro territorio decimos kume fernefiel. En el sur pueden escuchar rumemanyum y del lado del oeste de la cordisera se escucha chaltu, chaltumay. Entonces son tres formas, kume fernefiel, rumemanyum o chaltu. Chaltu, Nini. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, seguimos en la noche de Magazine 26 años. Atención, atención del otro lado, señor director Claudio Charne, porque hay muchísimos, muchísimos premios. Atención, señor Max Moyano, porque hay muchísimos, muchísimos premios y te podés comunicar del otro lado. Al 442 47 77 o si no también a través del WhatsApp 15 4 55 19. 942. Barrio plateado por la luna, rumor de milonga, de toda tu fortuna. Hay un juez que rezonga, la corta de Amistonga, mientras que una pebeta brinda como una flor. Es pera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego, que es todo el barrio malevo melodía de aclarar. Viejo, barrio, perdona, si al evocarte se me pienta un lagrimón. y al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tu muro con mi acero yo grave nombres que quiero, rosa, la milonguita, era rubia margote. En la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego, que es todo el barrio malevo melodía de arrabal. Viejo, barrio, perdona, si al evocarte se me pienta un lagrimón. Que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado. Que te da mi corazón Amigos, todos muy buenas noches. Por favor, no se olviden de llamar los teléfonos. Van a brillar esta noche. Realmente tenemos sorteos espectaculares, ya los está viendo, así que los esperamos. Como siempre, y comenzamos la cartelera del espectáculo de la cultura que comienza mañana con un super estreno. Cuidado, porque se vienen los rápidos y furiosos octava. más violenta, más choques, más fuego, todo lo que usted quiera. Y por supuesto, romance. No se la pierda. Y se quedan de semanas anteriores los pitufos, Lego Batman, bailarina, La Bella y la Bestia, Un Jefe en Pañales y nunca diga su nombre. Cuidado con esta, que es de terror. En el Teatro de la Ranchería, el viernes, a las 20 horas, está mi vida. Los músicos independientes se presentan, algunos de ellos, Franco Basso con los Auteros, Demetrio, La Camorra y Los Imposortables. La Peña Multispacio, a las 23.30, Los Gringos, los anteriores dueños. En el Club Social, a las 22 horas, Tangos, Tangos en la noche del Club Social, en la sede, Río Adéa 103. Canta Mario Galante con Mario Prati al piano y Omar de Lázaro en guitarra. El sábado 15, La Casa de la Luna inicia ciclo de cuatro charlas sobre Marguerite Duras, dictadas por el profesor Andrés Russo. A las 21.30 horas en Dadá, vuelve Pugliese y Dariénzo. Los nombres son ficticios, no va a haber tangos. Es buen teatro. Es una visión que se puede llamar también de actualidad. Deja pensando, es buen teatro. Ya es una reprise. En el Teatro de la Ranchería, a las 21 horas, homenaje a Horacio Guaraní por Daniel Vaquero y sus amigos. En Guidos Panos 78, a las 22 horas, el ballet de la peña Tierra Madre. Cristian Rueda, de la Ciudad de Buenos Aires, será el invitado de la noche. En el Club Social, a las 22 horas, Milonga de Gala, con el cuarteto Molengo. Tenemos Gustavo Suárez y su gente, ha preparado dos espectáculos. La primera noche, tangos, y la segunda, Milonga. Y el cuarteto Molengo, que ya ha venido a Junín, y ha demostrado sus grandes cualidades tangueras. La Peña Multiespacio, a las 23.30, nuestros amigos, para divertirse mucho, Duodeno. En la Casa de la Cultura, a las 23.30, Club del Blue, su segunda presentación de este ciclo. En los Mojo Shows locales, y llegan de Pergamino, Lavaque Blues Band. El domingo 16, Teatro de Arranchería, 15 horas y 17 horas, dos espectáculos para niños. Son comedias musicales. En la Estación de Arte 8.47, Cine Latino, el día, perdón, El Aura. El miércoles también, en la Estación de Arte 8.47, a las 20.30, como todos los miércoles, Club de Lectura, este mes estará Elena Poniatowska. Y en la Casa de la Luna, a las 21.30 horas, Cine de Autor. Y se vienen más espectáculos para el resto del mes de abril. Vamos a cerrar con algo de lo mucho que hubo este fin de semana, en especial acercarte, que llegó de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Gestión Cultural. Llegó el mismo ministro, Alejandro Gómez, muy simpático, como siempre, y muy bien atendido por la gente que acreditó prensa, invitados, etcétera, etcétera. Felicitaciones a todos ellos, comenzando por Manuel Balut, y toda la gente de la municipalidad, también muy colaboradora. Mucha gente, y nos dieron la primicia que 1, 2 y 3 de septiembre vuelve Cultura a Campo. Lo que tenemos, señor director, Rata Blanca, cuidado con la cámara, porque se mueven mucho estos chicos. El homenaje a mujeres que se realizó en los salones de UNOVA, con Rocío Giacone, diputado provincial, Rubén Leijera, escritor, Pablo Petraglia, subsecretario de UNOVA, y además historiador, Roberto Torres, historiador, todos hablando sobre mujeres, y en especial juninense. Después tenemos a Norma Leandro con su exquisito monólogo sobre el amor, Marcelo Bendini, nuestro querido amigo que estuvo en el programa pasado, en el gran éxito en la Peña Multiespacio, colmado, lleno, tenemos una nota a la diputada provincial Laura Ricchini con motivo de la llegada de Cercarte, Marama, los chicos estaban en su salsa, y cerramos con Juan Gil Navarro, también otro muy buen espectáculo, un impersonal, esta vez fue sobre Césped, realmente Junín estuvo muy beneficiado, y hubo mucho libre y gratuito también, así que más no podíamos pedir. Señor director, usted dispone. Atenemos la ía Javier Villarro, 牛 fahren. janos factors, aem indicate a la fó승idad, es un Odyssext quota, su voice, Ebenev, dice, spearhead, eso fiel ahi irá, es un insulin, sonidos queridos, sonidos queridos, sonidos queridos, ¡Vamos, vamos, vamos! Un poco empezar a hablar de estas mujeres que nos han cambiado la vida y han dejado una huella y como decía recién, no solo que a veces no las reconocemos, sino que todavía no las conocemos y yo pretendo que aparezcan, entonces por eso este panel, en este caso de hombres, es algo que... ¿Por qué todos hombres? Porque lo mejor que nos puede pasar, ustedes saben que la literatura cuando tenemos que presentar un proyecto para crear una cuestión de género en el medio siempre se lo llevamos a los hombres para que lo firman. Así que para mí, no hay varón más grande que sean los propios hombres los que amen y los que demuestren... ...o con un... ...había una vez en mi pueblo, porque todo había pasado en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo... ...había un tímil rasuante en ese pueblo... ...que el pueblo, desde que ni que encontró a tus excusas hasta nuestro día, todo había pasado en el pueblo, 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 en el pueblo... ...cuente era, por naturaleza era... ...a ver, para hablarles de una idea más aságena... ...una vez mi chana estaba preparando un examen de quién quiere preocupar mi abuela... ...el cloruro de potasio venenoso... ...venenoso, venenoso, venenoso... ...hija, ¡si se abusa! ...ahhh... ...bien... ...presentadas las minucias... ...vamos a explicarme qué le puse a este título... ...a un espectáculo donde se quedó un poco largo... ...sobre el amor y otros cuentos... ...sobre el amor... ...yo podría decirles que lo puse... ...porque en la vida todo comienza y termina con el amor... ...y en el medio suele haber cuentos... ...pero no sería verdad, esto se me ocurrió ahora... ...no... ...es que título yo no puse... ...porque es Capicuá... ...tanta... ...obtenido el título Capicuá... ...me puse a buscar el T... ...el tema del espectáculo... ...porque el tema... ...no tiene que ser del típico... ...no... ...no... ...en el espectáculo moderno... ...no... ...no... ...ay que sí... ...antes ibas al teatro a ver las tres hermanas... ...habías tres... ...eh... ...y vas a ver la heredera... ...había una heredera... ...chal... 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 ...no... ...el otro día me invitaron a ver la privada de una película americana... ...el título era... ...luego de pasiones infernales... ...y a quien te mueran tus amigos a veces... ...suceden cosas que sólo comprende Dios... ...vivir de frente no sirve riendo... ...ustedes sos un gran tipo... ...si lloras un pobre... ...cosos que vivís sin tornizón... ...la bondad hoy se fabrica... ...y la gasta el temamiento... ...mientras que el amor hermano... ...tira o está en un rincón... ...teniste su reivaja... ...de todos los días... ...en este corazón... ...longo que vivís... ...en cualquier momento... ...decero a la piña que nunca entendía... ...sin verla venir... ...teniste su reivaja... ...por el que amenudo... ...tos cinco sentidos pierden la razón... ...y en cuanto como nunca... ...preguntas al cielo... ...¿o qué diablos sirve... ...tener el corazón? ...estuvimos con... ...desde anoche... ...diría Mari... ...estamos con todos los famosos... ...pero yo quisiera una reflexión... ...sobre el resto... ...todo lo que hay en la avenida... ...pintura, etcétera, etcétera... ...la verdad que es muy lindo... ...es muy lindo ver cómo los vecinos... ...aprovechan el fin de semana... ...a través de una acción... ...del gobierno de la provincia de Buenos Aires... ...en conjunto con el gobierno de la ciudad... ...el gobierno de Junín... ...y se acercan a disfrutar... ...y ayer estuvimos recorriendo... ...con el intendente... ...vimos a los chicos... ...haciendo sus obras de arte... ...sus dibujos... ...aprovechando la tarde... ...que lamentablemente... ...nos tocó una tarde de lluvia... ...el día de ayer... ...pero sin embargo... ...fue una gran tarde para ellos... ...y en cada una de las carpas... ...estaban desempeñándose... ...estaban realizando diferentes actividades... ...y eso la verdad que a uno... ...nos llena muchísimo... ...nos llena muchísimo ver... ...al vecino pudiendo disfrutar... ...de aquello que... ...tenemos para ofrecerle... ...para ofrecerle desde el gobierno... ¿Quiere decir que esto no es un gasto... ...que ha hecho la provincia? No. ¿Es una inversión en algo más? Claro que no... ...estas cosas son una inversión... ...son una inversión... ...cuando hablamos de arte... ...cuando hablamos de educación... ...cuando hablamos de salud... ...hablamos de inversión... ...porque es lo mejor que le podemos dar... ...la provincia de Buenos Aires... ...que se esfuerzan todos los días... ...que trabajan día a día... ...y que pagan sus impuestos... ...y nos acompañan... ...y que esos impuestos... ...se vean reflejados en esto, ¿no? Que se vean reflejados en obras... ...que se vean reflejados... ...en mejoras en la educación... ...en la salud... ...que se vean reflejados... ...en la posibilidad de acercarse al arte... ...de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires... ...les acerque el arte... ...a cada uno de los vecinos de la provincia... ...y que no tengan que ir a la costa... ...solamente para ver eventos de esta envergadura... ...que la verdad que es un gran evento... ...como lo podemos ver aquí... ...que tenemos tanta gente acompañándonos... ...y eso lo valoramos muchísimo... ...de la gobernadora María Eugenia Vidal... ...que haya tomado estas decisiones... ...de cambiar cuáles son las cosas importantes... ...las cosas importantes no es una vez por año... ...hacer algo masivo en la costa... ...sino lo importante es acercarse a cada vecino... ...durante todo el año... ...y demostrar que estamos por ellos acompañándolos. Entonces nos veremos o en Cultura Campo... ...o en el Pejerrey... ...o en la Ruta del Tango... ...pero nos veremos bastante seguido. Claro que sí, eso es lo bueno... ...no es solo bueno ver que la ciudad de Junín... ...está teniendo muchísimos festivales este año... ...tuvimos Cultura Campo el año pasado... ...como bien lo dijiste... ...dentro de poquito tenemos el festival de tango... ...también tenemos la fiesta del Pejerrey... ...y vamos a seguir teniendo diferentes tipos de eventos... ...que no son solo para los vecinos de la ciudad... ...sino que también son solo para... ...son para los vecinos de toda la provincia de Buenos Aires... ...de toda la región... ...y vemos que eso también... ...tener un gran movimiento turístico... ...que es lo que siempre dijimos que Junín necesitaba... ...empezar a mostrarse como centro turístico... ...y empezar a ofrecerle todas las cosas hermosas... ...que tenemos para ofrecer a los vecinos de la provincia. Mi cuerpo de ti enamoró... ...como eso antes de que me lo explicaste... ...que tú tienes en la vez que me casé por el cor... ...y te hizo llorar un amor... ...ahora quieres ver a tu corazón... ...resistida de volverte todo... ...y muero por llamarte a Marte... ...y muero por llamarte a Marte... ...no tenés ningún tipo de limita y tocarte... ...muero por volverte a ver... ...y muero por llamarte a Marte... ...no tenés ningún tipo de limita y tocarte... ...ahora dedícate a vivir la vida... ...no es sorpresa, no viví tus días... ...no pienses en verte por vencida... ...conmigo estarás entretenida... ...arriba, arriba... ...y te hizo creer sus mentiras... ...le dice reías con vidas... ...prometo que vamos a hacerle... ...arrevenir de sus días... ...bailando salado de un lado... ...haciendo que no pasó nada... ...es insensible... ...sí... ...para los muertos... ...sí... ...pero podría convivir entre los vivos... ...no, ¿por qué? ...porque el honor... ...no tolera la difamación... ...entonces... ...no lo quiero... ...el honor es un escudo... ...un simple escudo... ...y así termina mi catecismo... ...con qué ingenio manejaba Shakespeare... ...el humor... ...no solamente las comedias... ...las tragedias también están... ...saticadas de estos... ...jesumorísticos... ...Cambles, por ejemplo... ...cuando el príncipe... ...Cambles se encuentra... ...con el sepulturero... ...le pregunta... ...¿cuánto tarda en pudrirse... ...un hombre que acaba de ser enterrado? ...el sepulturero lo mira... ...le contesta... ...bueno... ...eso depende... ...si no estaba podrido... ...desde antes... ...bueno... ...Másped, por ejemplo... ...en medio del fragor... ...una de las batallas... ...más sangriestas... ...del teatro universal... ...en donde los dos protagonistas... ...acaban de acumiarla... ...a un rey... ...simple portero que... ...como demasiado... ...alide a la tensión dramática... ...bueno... ...ustedes saben... ...que estar con Patricia Ramírez... ...siempre es muy... ...jolgorioso... ...porque es alegre... ...jolgorioso por las... ...por las notas y comentarios... ...que nos trae... ...para compartir... ...con ustedes... ...y en este momento... ...yo tengo que decirles... ...que tiene... ...cosas muy... ...pero muy interesantes... ...la embajadora... ...de la paz... ...porque... ...ese es el título... ...más lindo... ...que a mí... ...en este momento... ...me gusta... ...refrescárselos... ...porque en su momento... ...ya estuvimos compartiendo... ...pero en esta... ...en este programa... ...que es un programa... ...que va a salir... ...a días nomás... ...de Pascua... ...de Jueves Santo... ...de Viernes Santo... ...hablar de la paz... ...significa... ...una esperanza... ...porque realmente es así... ...una esperanza... ...para que todos... ...estemos pendientes... ...de ese... ...momento especial... ...que nosotros tenemos... ...para compartir... ...compartir la paz... ...antes de... ...de los proyectos... ...Pato... ...¿por qué no nos decís... ...un poco algo de la paz... ...que vos haces los cantos... ...para eso... ...ensayás... ...una cantidad de cosas... ...siempre pensando... ...en tu título... ...de Embasadora de la Paz... ...sí... ...sí... ...lo que pasa es que... ...bueno... ...tanto las canciones... ...como bueno... ...todo lo que nosotros hacemos... ...lo que tratamos es que... ...las personas se encuentren... ...con sí mismas... ...porque... ...en este mundo... ...en este contexto... ...en que nos toca vivir... ...realmente... ...este... ...se hace muy necesario... ...no... ...darnos ese permiso... ...para... ...para conectarnos... ...cada uno... ...desde... 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 ...desde sí mismo... ...que todos estamos... ...creo que por lo mismo... ...no... ...todos... ...eh... ...nuestra misión es... ...ser felices... ...y tratar de hacer felices... ...a quienes nos rodean... ...a la gente que nos rodea... ...exactamente... ...tal cual... ...así que bueno... ...la... ...este... ...sabemos que estamos... ...en una situación... ...difícil... ...complicada... ...socialmente... ...pero también nosotros... ...por lo menos... ...desde nuestro lugar... ...ponemos ese granito de arena... ...la intención... ...por lo menos... ...tal cual... ...primero dándonos ese permiso... ...de poder... ...este... ...sentirnos como familia... ...de poder sentirnos... ...este... ...que pertenecemos... ...no... ...que somos importantes... ...para alguien... ...este... ...por eso nuestro proyecto... ...siempre es inclusivo... ...siempre es integrador... ...y tratamos de... ...abarcar... ...este... ...todas las... ...este... ...las instituciones posibles... ...y todas las personas posibles... ...porque... ...este... ...al margen de las ideas... ...que cada uno tenga... ...todos lo que queremos... ...es el bien común... ...¿cómo lo hacemos nosotros? ...a través del arte... ...a través de la música... ...escribiendo... ...leyendo... ...este... ...charlando... ...eh... ...haciendo... ...teatralizando... ...y bueno... ...logramos producciones... ...y después... ...tratamos de contagiar... ...a otras personas... ...a veces sistemáticamente... ...en los talleres... ...que vamos una vez por semana... ...y a veces en encuentros... ...porque no nos comentas... ...los talleres querés... ...sí dale... ...los talleres que tenemos... ...son el taller de literatura... ...este... ...que lo damos los días lunes... ...de 17 a 19 horas... ...en la Valle y Francia... ...en el edificio de la Escuela de Estética... ...ese es el taller de literatura... ...y después los martes... ...tenemos... ...este... ...el taller de teatro musical... ...y el coro... ...este... ...encantando... ...que ese es nuevo... ...es un coro... ...que formamos... ...ahora... ...que lindo... ...es un coro... ...que exclusivamente... ...es para cantar... ...esas canciones... ...y grabarlas... ...y demás... ...y bueno... ...tenemos... ...de 17 a 19 horas... ...el taller de teatro musical... ...que la producción... ...es Papel Nonos... ...sí, sí... ...y después de 19... ...a 20, 30... ...es el coro... ...encantando... ...eso es... ...en el Círculo Sirio... ...Belgrano... ...140... ...claro... ...que la tienen ustedes... ...en ese momento... ...para los ensayos... ...en ese momento... ...para los ensayos... ...los días martes... ...o sea que los talleres... ...son los lunes... ...en la Escuela de Estética... ...A la Valle y Francia... ...de 17 a 19... ...literatura... ...y los martes... ...en Belgrano 140... ...Círculo Sirio... ...de 17 a 19... ...Papel Nonos... ...o sea... ...teatro musical... ...y de 19 a 20, 30... ...el coro... ...encantando... ...es el mismo día martes... ...el mismo martes... ...y las personas... ...justamente... ...como tenemos... ...a veces estamos lejos... ...para no generar gastos... ...de transporte y demás... ...entonces el martes... ...una persona... ...claro... ...van y en un día... ...pueden hacer todo... ...los dos talleres... ...exacto... ...todo eso... ...pertenece a la Embajada de Paz... ...yo invito a la audiencia... ...ahora tenemos... ...el Facebook... ...así que si se quieren hacer amigos... ...quieren conocer... ...de qué se trata... ...bueno ahí está... ...y como proyectos... ...este... ...tenemos... ...y como proyecto... ...sí... ...tenemos... ...la idea... ...bueno... ...de convocar... ...a diferentes... ...instituciones... ...diferentes... ...academias... ...diferentes artistas... ...profesionales... ...y vocacionales... ...este... ...para que se vayan uniendo... ...y propiciar ese intercambio... ...esos momentos de... ...este... ...de unión... ...de alegría... ...a través del arte... ...y participar... ...y participar... ...y participar... ...fundamentalmente... ...participar en los que ustedes quieren... ...exacto... ...para la unión... ...para la unión... ...y de gente de todas las edades... ...y acá tenemos... ...justamente a Marcela... ...Marcela Campos... ...que casualmente nos encontramos acá... ...y este... ...ella es este... ...con sus alumnos... ...también van a participar... ...así que... ...este... ...también tenemos el Orfeón Madrigal... ...con Mercedes Capurro... ...que también van a participar... Así que bueno, la idea es esa. Tenemos que decirle a Marcela que venga, ¿eh? A Mercedes. Sí, le vamos a decir, sí. Y tenemos a Alfredo Faría, que también participó el año pasado. Y bueno, vamos incorporando. Qué lindo. Y avanzando. Bueno, Pato, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Y vení acá cuando quieras. Sí, muchas gracias, Nini. Seguimos en el programa. Escuchame una cosa, Blasito. Quiero que nos digas la cantidad de premios que tenemos hoy. Yo voy a decir de esto. Y después seguimos los otros. Dale, impresionante. Hay más de 10 premios para que del otro lado vayan participando, Nini. Bueno, veo que hay cosas ricas ahí. Se viene Pascua. Sí, cosas riquísimas. Y no solamente eso, sino el cotillón acuarela. Todos los años nos regala un huevo de Pascua o algo para compartir en Pascua. Acá hay un conejo también. Todo en chocolate. Así que a Nancy, que es la que hizo en forma personal este regalo. Muchísimas gracias, Nancy. Y el cotillón acuarela va a estar hoy entre los sorteos. Así que fíjense qué lindo. Seguramente Claudio va a ser un primer plano de este hermoso regalo pascual. Muy bien, Nini. Comentanos qué sorteamos hoy. Claro, hay muchísimos sorteos. Atención del otro lado. Porque hay sorteos de Carlos Largui Flores, sortea una planta. También algo de Panería y Confitería, que está avenida San Martín 1051, Antonino. También hay sorteos de La Malocha. También la Victoria Panería y Confitería. Bueno, Sucre también seguramente estará participando durante los programas siguientes. Además, bueno, también durante los programas el sorteo de La Casona y el Fiambre Casero. Bueno, también la parrilla El Bracero, que hay cena para dos personas. Bueno, Pizzería Tomino. Qué lindo y qué rico. Bueno, La Favorita. Además, distribuidora americano, como siempre con el clásico sorteo de La Caja de Vino. También el sorteo para dos personas de La Salida, Parrilla y Restaurante. Bueno, hay de todo. Y obviamente el sorteo mensual de Casa Brincheri. Bueno, es todo. Impresionante. Es que hermoso. 26 años. Aplausos para todos. Para la gente que nos acompaña en los regalos. Sí, bueno, se pueden comunicar del otro lado. Atención, anotar, tranqui, hay muchos sorteos, tenés que participar. Dale, 442 47 77. Van enviando WhatsApp del otro lado, siempre con todos los datos. El WhatsApp al 154551942. Son 26 años de Maxi. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, Biosito. Bueno, habíamos anunciado en uno o dos programas anteriores que este año Magazine va a tener el gusto de contar con la profesora Marcela Campos, que nos va a enseñar folclore. Vamos a comentar con Marce cómo va a ser el desarrollo de las clases en televisión. Bueno, vamos a empezar con la postura corporal para bailar danzas folclóricas argentinas, la posición de los brazos y el paso base, el paso básico. Vamos a explicarlo bien despacito, cosa que la persona que nos esté mirando lo pueda hacer y que nos acompañe bailando nuestras danzas folclóricas argentinas. Gracias, Marce. Suerte en tus clases. Muchas gracias. Bueno, como comentábamos recién con Nini, acá estamos para enseñarles las danzas folclóricas argentinas. Vamos a comenzar teniendo el cuerpo en eje. En eje quiere decir que tenemos que estar derechos. La altura de los brazos va a la altura que tenemos los ojos y hacia adelante las manos. Y las manos se van a estar mirando, enfrentadas. Los dedos utilizamos lo que llamamos castañetas. Muy bien, entonces volvemos a repetir. Tenemos el cuerpo derecho en eje, los brazos van a la altura de los ojos, las manos se van a estar enfrentando y con los dedos hacemos castañetas. Esta es la posición corporal que vamos a utilizar para la mayoría de las danzas folclóricas argentinas. Después vamos a ir a la parte de los pies, que sería el paso base. El paso base es el que tiene tres movimientos y con ese paso vamos a bailar la mayor cantidad de danzas. Paso balseado de tres movimientos. Vamos a hacer un paso que nos quede cómodo hacia adelante, llevando el peso de nuestro cuerpo hacia el pie izquierdo. Voy a apoyar la pierna derecha en media punta. Ahí llevamos dos movimientos. El tercer movimiento sería levantar y bajar levemente el izquierdo. Entonces, volvemos a repetir. Salimos un paso que nos quede cómodo con el pie izquierdo. El pie derecho va a ir a media punta. Levanto y bajo. Eso lo tenemos que practicar porque es necesario hacerlo al ritmo de la música. A ritmo después nos quedaría de esta forma. Izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho. Así bailaríamos toda la danza. Ahora vamos a empezar con la primera danza que sería la más fácil que tiene nuestro folclore. Es una danza, se le dice popular porque está distribuida por todo nuestro país. En toda la República Argentina se la conoce. Vayamos a donde vayamos, dentro de nuestro país, conocen el gato. Entonces, las personas que nos estén mirando pueden aprenderlo aquí a través de Magazine para después disfrutar de esta danza. Esta danza empieza con vuelta entera de ocho compases con el paso básico que recién lo aprendimos. Entonces, la vuelta entera sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esa es la primera figura con el mismo paso que estuvimos explicando hace un momentito atrás. Después sigue giro, uno, dos, tres, cuatro. En esta parte seguimos con zapateo, que es lo que hace el caballero, y zarandeo, que es lo que hace la dama. Después de esta explicación van a ver dos bailarines que van a hacer en continuidad toda esta figura que estamos explicando. Después del zapateo, que es lo que hace el caballero, y el zarandeo, que es lo que hace la dama, viene media vuelta. O sea que es la mitad de lo que hicimos recién, la vuelta entera. Se vuelve a repetir zapateo y zarandeo. Y ya viene el final de la danza con giro final. Precisamente la palabra final nos está indicando que está por terminar la danza. El giro final sería uno, dos, tres, cuatro, posición de baile. En el caso de la dama, siempre el pie izquierdo hacia adelante, el cuerpo derecho. En el caso del varón, cuando termina la danza, apoyado en las plantas, bien parado sobre sus pies, sobre la planta de los pies, derecho. En coronación con la dama. Coronación se le dice al abrazo simulando el varón a la dama. Los brazos de la dama quedan adentro y el varón corona con un simulacro de abrazo. Esto es lo que le decíamos recién, la danza más sencilla y que está distribuida por todo nuestro país, que se llama el gato. Hay muchas variantes que después a lo largo del año lo vamos a ir enseñando. Ahora los dejo en compañía de dos bailarines hermosos que les vamos a mostrar lo que es la danza que les terminé de explicar. Román Durañi, en el caso del caballero que va a bailar, y Isabela González, que es la nena que lo va a acompañar. Vuelta, giro, zapato, plato. Bailando en el festival como santiagueño, costumbre del vago es hacerlo sin miedo. La voz más linda, la voz más linda, la voz más linda, la voz más linda. Ah, la gente que voy, mi amor, con ganas de no dansear, tiene el corazón repitar, el alma y enamorar. Se van arrimando otros bailarines. Me comienza mucho a gustar, porque todos quieren bailar, y la fiesta se agranda más, con puentes y palmas. Bailando este gato estoy, como santiagueño. Una niña del lugar asoma su cuerpo. En el escenario se arma el revuelo, toda esa alegría bajo mis cielos. Hay un viejo que se ha machado, que su puente se ha revuelo, si no va a salantar, y no va a quedar de mamás. La última vuelta, para el gato alegre. Levantemos pulvaderar, zapateando pa' terminar, las dos no se siguen igual, rodeando su salantar. Bailando este gato estoy, como santiagueño. Estamos ya celebrando mentalmente Pascuas de Resurrección. Nosotros tenemos la peregrina idea de que todos llamen por teléfono. Blasito, Cotillón Acuarela, Nancy, su dueña en forma personal, nos hizo llegar esta hermosa bandejita con huevos de Pascua, con un conejo. Y acá hay una cantidad de bombones para la gente que llame por teléfono y saque. Bueno, agradecemos. Acuarela, Cotillón, Benito de Miguel y Paraguay, o si no en su sucursal, Gandini 46. ¿Se comunican del otro lado? ¿Yo me puedo comunicar, Nini? Silvio Tomasini, ¿se puede comunicar? No. Muy bien, el muchacho que viene ahora no. ¡Yo sí me puedo comunicar! El muchacho que viene ahora no. Yo sí me puedo comunicar. 4, 42, 47, 77. Y el otro, 15, 4, 55, 19, 42. Impresionante, se ve mucho. Nini. ¿Cómo va a ir? ¿Todo bien? No podés comunicar. ¿Por qué no? Porque mirá, porque sos de la producción. Estás todo verde. Sí, porque vengo de la Pascua. Mirá, mirá lo que traigo acá, Nini, para toda la producción. Porque ahora mirá, me trataron de serruchos en un ratito, pero mirá lo que traigo para compartir. ¡Bravo! ¡Una roja de Pascua! ¡Una roja de Pascua! ¡Te queremos! Porque yo tengo así como bandera que voy a llevar, que la roja de Pascua no se tiene que vender solamente en Pascua, se tiene que vender todo el año, señora. ¡Claro! ¿Dónde es la Pascua esta? Por ahí. Y te digo una cosa, porque viste que es lo que es el pan dulce, te lo venden solamente para Navidad. No, no, tiene que haber pan dulce todo el año, igual que la roja de Pascua. Todo el año, todo el año. Y mirá, 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 mirá. Sí. ¡Uno! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Tres! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Pero qué es! ¡Eh! ¡Cinco! Compartí, Nini. Pero... No sé eso. ¿No? ¡Y este! ¡Y este que lo quiere! ¡Y este que lo quiere! ¡Bravo! ¿Eso se va a sortear o es invitación para la producción? ¿Eso es invitación para toda la producción? ¡Bien! ¡Bravo! 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 Para la producción y para los chicos que están acá. Sí, también. Yo quiero ser el nuevo Willy Wonka de Juri. ¡Muy bien! ¿Cómo se llama? ¿Serrucho o no? No, se llama Willy Rosca. ¡Ah! Me voy a llamar Willy Rosca de Pascua. Muy bien. Bueno. ¡Qué bien! Ah, ¿viste, Nini? Además, qué pinta tenés. Pero toda la pinta, ¿viste? Toda la pinta de chocolate, mirá. Bueno, Nini. Los anteojos verdes. También todo en Composé, como viste. Esa no movilita. ¿Qué es eso? Bueno, este me lo llevo atrás con los chicos. Te pide uno, Charne. Te pide uno. ¡Vamos, Charne! ¡Aguanta! ¡Vamos, Charne! ¡Vamos, Charne! ¡Eso! ¡Caño! ¡Va! ¡Veá Caño! ¡Veá Caño! ¡Eso! ¡Se tiró de cabeza, Caño! Bueno. ¡No me morirí! ¡Vamos a hacer! ¡Gracias! ¡Vamos, ahora nos vamos a tirar contra el piso! ¡Ah, sí, sí! Para compartir. ¡Vamos a romper los huevos! ¡Vamos! 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 Bueno, llegamos al final de este programa, lleno de lindas sorpresas, como todos, pero este con muchos, muchos regalos. Así que comenzamos. ¿Vos vas a sacar algunos? Sacamos, sacamos. Muy bien, Nini. Vamos con el primer sorteo. Carlos Largui Flores, Edison 178. Gracias. Para Carla Marello, de calle Pelegrini. Vamos Kiki, con el siguiente cupón. ¡Rápido! Panadería Antonino, Avenida San Martín 1051, Antonino. Gabriela Cotroneo, de Barrio Solidaridad. Se ganó un kilo de masas. ¡Ay, qué rico! El siguiente cupón, se viene el sorteo de una caja de alfajores, La Malocha, en Del Valle 329. Olga Fernández, de Pampa y de Aguita. Kiki, nuevamente el sorteo de La Malocha, Del Valle 329. ¡Qué rico que son los alfajores, La Malocha! ¡Buenísimo, Matido! Ana María Miguel, de calle Necochea. Nuestro querido Max. Ahí está. Gracias, Max. Se viene el siguiente cupón, Caño. Sí. Participa por una docena de paradas de Tom Ramón, Intendente de la Sota 263. Cristian Manacorda, de Mayor López. Ramón. Una rica pizza. Don Ramón, sabor de lo casero. Siguiente cupón. Carlos Benítez, de calle Necochea. Adelante con el siguiente cupón. Panaderí, confitería. La victoria se encuentra en Rivadavia 365. Un obsequio muy rico de la favorita. Lorenzo Melo, de calle Respoel, la avenida Respoel. A continuación, vamos con el siguiente sorteo. Escuchen bien. Nini. Sí. Parrilla El Bracero. Benito de Miguel 345. Sortea algo rico de esa parrilla. ¡Qué rico! Vamos todos, Edos. Vamos todos. Pierina Caniglia, de calle French. Vamos otro. Y atención, porque se viene pizzería Tomino en Avenida San Martín 459. Se viene el sorteo de una pizza gigante. 50 por 50 centímetros. Atención, cuatro sabores. Muzarela especial, provolone y mortal especialidad de la casa de Tomino. Gracias. Blanca de Tridone, de comandante Ruiz. Ay, Blanca, querida, vamos todos a tu casa. Vamos todos a tu casa. Muy bien. Para continuar con los sorteos, atención, distribuidora americano. Ruta 7, kilómetro 261. Sortea una caja de vino. Silvina Lucero, de French, 126. El vino está cerca de la pizza. Claro, luego se viene algo rico. Una salida, la salida, parrilla y restaurante. Benito de Miguel y Ruta 7. Vamos por dos, para dos personas, una cena. Qué rico, qué lindo. Qué rico. Teresa Ponte, de calle Avellaneda. Y atención, a revolver, a revolver, porque se viene. Señoras, señores, se viene el sorteo de estas Pascuas. 26 años de Magazine. Acuarela Cotillón, gracias. Se encuentra en Benito de Miguel y Paraguay, en su sucursal, Gartini 46. Se viene el sorteo de las Pascuas. ¿Ya salió ese? A ver. Este salió, por lo tanto, sacamos otro. Muy bien. Bien, atención, qué lindo que está decorado y todo, Nini. Impecable, Nancy, una maravilla. Nancy Pomar, gracias. Acuarela Cotillón, gracias. Gracias. Tantantantán. A ver. María Flores, de calle Suipacha. Aplausos para María Flores. Y para todos. Y para todos los ganadores. Claro que sí, finalizamos los sorteos. Nini. Cañito, si te querés despedir. Sí, como siempre, dando las gracias por haber entrado en sus hogares. Nos vemos en la repetición y, por supuesto, el próximo miércoles. Muchas, pero muchísimas felicidades en estas Pascuas cristianas y que las pasemos muy bien. Y qué otra cosa desearles. Felicidades para todos y nos reencontramos. Vamos, Kiki. Lo mejor para todos ustedes en estas Pascuas. Mucha felicidad, mucha paz. Nos vemos acá el próximo miércoles a la misma hora, claro. Bueno, nos vemos todos el próximo miércoles con más humor. Qué lindo. Agradecemos también el proyecto de la Rosca de Pascuas. Linguísima, melomísima la rosca. Le decía que vale la pena ir a tu panadería. ¿En qué dirección está? Está en el borde de San Antonio. Ah, muy bien. Así que, bueno, mirá lo que tengo acá venido ahora para romper cuando... ¡Ay, qué bien! Ya, ya, allá, a ver. Gracias, equipo técnico, muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Ah, qué susto! Con cariño. Tenía que decirle felices Pascuas a nuestros televidentes y a todas las personas que hacen posible este programa. Hasta el miércoles que viene acá. En Magazine, la revista de la televisión juninesa. ¿Con eso? ¿Con la revista? ¡Ay, qué rico! El que no se acerca no come... ¡Vení, Claudia, vení! Rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta. ¡Ay, qué rico! Me parece que el mundo es capaz de entender que la vida es un sueño fugaz y la única meta es un gran carrusel que gira su compás por allá y por aquí. Con gente sin edad, en barcos de papel, que nunca olvidarán haber visto a Nini. Y la felicidad invade la razón y el ángel de Nini nos besa el corazón. Bombones, caramel, chocolate y maní, apurate, vení, hoy ha vuelto Nini. Bombones, caramel, chocolate y maní, apurate, vení, hoy ha vuelto Nini. ¿Qué tal? Bombones, caramel, chocolate y maní, hoy ha vuelto Nini.